Arzayus ha afirmado literalmente que todo este asunto le huele a podrido. El presidente del PNV, Xavier Arzayus, considera que la escarcelación del general Rodríguez Galindo da pie a pensar que algo huele a podrido. En un artículo de opinión que publica el diario Vasco de IA, Arzayus afirma que no es una cuestión importante la libertad provisional, pero sí lo es el hecho de que la solicite el fiscal general del estado cuando está a punto de abandonar el cargo y con la oposición de varios fiscales de la Audiencia Nacional. En cuanto a los papeles del CSIF, el dirigente peneurista opina que se trata de una respuesta política y de oportunidad. Afirma que hay que mirar al futuro y no a derechos históricos o documentos del CSIF, que son pasado. Según el diario El Mundo, algunos fiscales de la Audiencia Nacional se reunieron ayer para estudiar la posibilidad de recurrir la no desplasificación de los informes del CSIF, así como la puesta en libertad del general Enrique Rodríguez Galindo. Pero los fiscales no adoptarán ninguna medida hasta que no analicen los documentos que argumentan la iniciativa del gobierno. Y en relación con esta noticia tenemos que darles una nota de última hora de la agencia EFE y que dice lo siguiente. El guardia civil Felipe Bayo, presuntamente implicado junto al general Galindo en el caso Laza Zabala, ha intentado suicidarse hoy en la prisión de Alcalá. Según ha informado EFE, el exgobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu. Según Goñi Tirapu, presidente de la Asociación de Apoyo a la Guardia Civil, Felipe Bayo ha intentado suicidarse cortándose las venas, a consecuencia de lo cual perdió mucha sangre. Tras lo que ha sido trasladado a un centro sanitario de Alcalá de Henares. En el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, han confirmado a EFE que Felipe Bayo se encuentra en el centro a donde fue ingresado con urgencias. Es una nota de última hora. Seguimos, entre tanto, con el resto del relato de la jornada. Durante esta tarde se han producido cortes en algunos puntos de las carreteras de Tarragona a consecuencia de las protestas llevadas a cabo por los agricultores de la Avellana. Este sector reclama una mayor ayuda por parte del gobierno ante el perjuicio que sufren por las importaciones de la Avellana turca. Las acciones de los avellaneros que han cortado esta tarde las carreteras de acceso a Tarragona han sido criticadas por el presidente de la Generalitat, quien considera que los payesos están muy radicalizados. Se está haciendo todo el que es pot. El sector de la Avellana, repetejo, es un de los mesos que comencen a ficar a Catalunya por parte de la Generalitat, por parte de la Unión Europea. También ya han continuado a la Diputación de Tarragona y, veis, ahora estamos en una nueva gestión con el gobierno central. Jordi Puyol ha reiterado que hay que tener calma y que continuará presionando para que las ayudas al sector, unos 300 millones de pesetas, lleguen cuanto antes. Entre tanto, la Unión de Payesos manifiesta que la paciencia tiene un límite. El problema de la crisis de la Avellana arranca del tratado preferencial con Turquía hace más de 10 años. Por tanto, son 10 años de paciencia. Pedir más me parece injusto. El cultivo de la Avellana vive en unas 7.000 familias. Iniciamos ya la crónica internacional. El proceso de paz en Bosnia, iniciado el pasado mes de noviembre con los acuerdos de Dayton, puede estar en peligro. La causa es la negativa de los croatas de esta ciudad a aceptar los resultados de las elecciones municipales celebradas en junio y que fueron favorables a los musulmanes. Si los croatas no ceden, la Unión Europea podría decidir mañana la retirada de la delegación que administra la ciudad desde el fin de la guerra. Los acuerdos de paz de Dayton y París con los que se inició el proceso de paz en Bosnia corren un serio peligro. Los croatobosnios se niegan a aceptar el resultado de las elecciones locales celebradas en Mostar el 30 de junio y sentarse junto a los musulmanes en el Consejo Municipal. En la pasada medianoche terminaba el ultimátum que la Unión Europea daba a los croatobosnios para que aceptasen la decisión de las urnas. Martin Garrod, enviado especial de la Unión en Mostar, ha demostrado su profunda decepción por este rechazo después de seis horas de inútiles negociaciones. Esta situación podría llevar a que croatas y musulmanes puedan volver a encontrarse de nuevo frente a frente con la única mediación de una brigada española de las fuerzas del IFOR de la OTAN y contingentes internacionales de policía. Los negociadores occidentales esperan que Fadjo Tudman, presidente croata, logre doblegar a los croatobosnios. De no ser así, se podría poner en peligro la celebración de elecciones el próximo 14 de septiembre en toda Bosnia. Las tropas norteamericanas destacadas en el Golfo Pérsico están desde anoche en estado de máxima alerta. El secretario de Defensa, William Perry, ha adoptado esta medida después de que los servicios especiales de contraespionaje alertaran de la posibilidad de un nuevo atentado, similar al que se produjo el mes pasado, contra una base americana en Arabia Saudí. Estados Unidos ha puesto en marcha además un programa de repatriación voluntario de los civiles y funcionarios que trabajan en Arabia Saudí. Estados Unidos espera de un momento a otro nuevos ataques terroristas contra sus tropas destacadas en el Golfo Pérsico. Así lo ha confirmado hoy su secretario de Defensa. William Perry ha ordenado abandonar Arabia Saudí a unas 700 personas, la mayoría esposas e hijos de los más de 4.000 militares norteamericanos que permanecen en este país. La situación es de máxima alerta. Anoche los servicios de contraespionaje dieron la voz de alarma. Existe un claro riesgo de atentado terrorista en la región. Francia y Gran Bretaña son conscientes de que sus tropas, instaladas en las bases con los norteamericanos, corren el mismo peligro. Y el supuesto agresor es Irán. Según el jefe del Pentágono, Irán es el principal sospechoso del terrorismo internacional dirigido contra Estados Unidos. Y por ello ha aprobado una ley que penaliza las inversiones extranjeras en los sectores del gas y el petróleo del país árabe. Irán, en entrevistas, sostiene que Estados Unidos los acusa de terroristas para justificar su presencia en la región y poner a la opinión pública en su contra. Según Irán, Estados Unidos pretende con esta propaganda preparar el terreno para el envío de nuevas tropas estadounidenses al Golfo Pérsico. Hacemos ahora una breve pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida con la última hora sobre la enfermedad denominada de las vacas locas. Según publica hoy el dominical londinense The Observer, científicos británicos están llevando a cabo estudios sobre la posibilidad de que esta enfermedad que afectó al ganado del Reino Unido pueda transmitirse a los terneros a través de la leche. Viviremos además de cerca una de las fiestas que se viven estos días en España, en concreto la tradicional romería vikinga que se celebra en la localidad gallega de Catoira. Una fiesta declarada de interés turístico nacional y que escenifica las incursiones de los vikingos en las costas gallegas durante la Edad Media. Será todo en unos instantes tras la publicidad.